más sonda. El objetivo es poder servir a todo tipo de pruebas científicas y de entrenamiento para astronautas. Los más interesados en que ésta se construya será la NASA. Así que más adelante le comentamos los detalles, así como también tendremos un reportaje en donde nos cuentan y descubren al planeta más similar a la Tierra. Estaremos destacando entonces este planeta que le llamaron Kepler por la sonda que él lo ha descubierto. Así que por supuesto estos detalles también los compartimos más adelante en las noticias curiosas de Viva la Mañana. Y como es habitual a esta hora siendo las 6 en punto, hoy en vivo desde Macadas 11 también la información ocupa un lugar importante. Por eso les presentamos a continuación los titulares de Guatemala y el Mundo. José Efraín Río Montt deberá ser trasladado al Hospital de Salud Mental Carlos Federico Mora para que le practiquen exámenes psiquiátricos. Defensa busca a toda costa detener la audiencia y su inminente envío al Hospital de Salud Mental. Esta mañana se realizarán exámenes médicos al ex jefe de facto José Efraín Ríos Montt con el objetivo de tener una segunda opinión médica al dictamen emitido por el INACIC de lo que declara hoy. Sin capacidades físicas y mentales para enfrentar el juicio. Simpatizantes del partido Visión con Valores y algunos candidatos a cargo de la elección popular llegaron a una residencia de militar a brindarle apoyo en este nuevo proceso judicial. El darito del banco conocía los riesgos que estaba asumiendo al hacer favores a Francisco Morales Chico Dólar. Situbió, pero aún así terminó lo pactado, según narran escuchas telefónicas en la voz del diputado Jaime Martínez. En otros temas, fiscales de partidos políticos piden a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral analicen la continuidad en el proceso electoral del vicepresidencial del partido Líder por los señalamientos vertidos en su contra por casos de corrupción. Integrantes del colectivo Oshela Sosbos de Quetzaltenango confirma su presencia mañana en una nueva convocatoria de manifestación pacífica frente al Palacio Nacional de la Cultura al cumplirse tres meses ya del rechazo hacia la corrupción. En otros temas importantes, un nuevo incremento en los precios de la carne de res golpea el bolsillo de los guatemaltecos. Los expendedores confirmaron el incremento ya que los abastecedores siguen realizando alzas injustificadas. Y también tenemos información internacional. Autoridades investigan los motivos del por qué un hombre decidió atacar a un grupo de personas en el interior de un cine en Luciana. El hecho dejó tres fallecidos y siete heridos, incluyendo el ataque que decidió, el atacante que decidió quitarse la vida. Siempre en Estados Unidos, cientos de personas salen a las calles de Times Square a protestar en contra del acuerdo nuclear pactado por las grandes potencias mundiales de Irán. Las noticias y la pregunta del día que ya están en nuestras redes sociales para que usted pueda responder. Y de igual manera la ponemos en pantalla para que usted sepa que hoy tendremos acá a Roberto González, candidato a la presidencia por Creo Unionista. Ingrese a Viva la Mañana y a un medio o a televisión. ¿Tiene alguna interrogante, alguna inquietud? Hágasela llegar a este presidenciable. La Mañana con tres minutos, gracias por acompañarnos. Iniciamos con la información y en una sorpresiva decisión, la jueza a cargo del proceso por genocidio que se sigue en contra del jefe de pacto, José Efraín Ríos Montt, decidía enviarlo al Hospital de Salud Mental Carlos Federico Mora, ubicado en la zona 18, para que le practiquen exámenes psiquiátricos y conocer su real estado de salud. La medida generó descontento en los familiares y en la defensa del militar, luego que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses lo declarara incapacitado para que continuara enfrentando el proceso. Comenzamos la crónica de los hechos más importantes de la última jornada. En el reinicio de la audiencia del juicio por genocidio, un equipo especial fue instalado en la residencia del general Ríos Montt para que pudiera presenciar el inicio de este debate. El Ministerio Público solicitó el informe pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, en el que indica que José Efraín Ríos Montt está incapacitado para enfrentar el proceso. Agregaron que ha sido sometido a medicamentos para enfermedades de psicosis y esquizofrenia, así como trastornos bipolares, por lo que administrarle esta dosis de forma simultánea provoca un estado de sedación y somnolencia, por lo que solicitaron al tribunal que se le retiren los medicamentos de inmediato para realizarles nuevas pruebas. El tribunal resolvió que tres médicos forenses deben realizar nuevamente los exámenes médicos al general, ordenando a su vez su traslado al Hospital de Salud Mental Carlos Federico Mora. Se ordena el ingreso del acusado José Efraín Ríos Montt al hospital, al Hospital Nacional de Salud Mental Carlos Federico Mora, y disparado por la estricta responsabilidad del equipo médico y equipo multidisciplinario a partir del momento del discernimiento del cargo que este tribunal le realice. Mientras que los defensores del general retirado criticaron la decisión al indicar que estos exámenes pueden realizarse en un hospital privado o en la residencia de José Efraín Ríos Montt, afirmando que presentarán un recurso de reposición con el que buscan desde su inicio suspender la audiencia y en el plazo de tres días reformular su defensa. En el lapso de la audiencia presentaron una recusación al tribunal, con lo que buscaban desintegrar el mismo, pero no fue aceptada. El exjefe de facto es señalado de delitos de lesa humanidad y genocidio por la muerte de 1.700 personas en el área Ixil en los años del conflicto armado. Por este juicio ya se dictó sentencia en mayo del 2013 y dos días después la Corte de Constitucionalidad resolvió anular el fallo. La Corte de Constitucionalidad La Corte de Constitucionalidad La Corte de Constitucionalidad Así como por el departamento de Zacatepeque estuvieron allí presentes. A la residencia de Ríos Montt también se presentaban elementos de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos Para instalar el equipo que permitió que el sindicado de genocidio presenciara la audiencia por medio de un video y a través de esta conferencia un juez de paz le acompañaba desde el interior de una habitación en este sitio. Y mientras esto ocurre con el general José Efraín Ríos Montt, en el tema político su hija Suri Ríos está a la espera de las medidas que pueda tomar el Tribunal Supremo Electoral. Esto tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia que la amparó provisionalmente para poder participar en la contienda electoral. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral está evaluando si apelará a este dictamen o entregará la credencial al aspirante presidencial. Escuchemos las declaraciones del magistrado Julio Solorzano. No sabemos cómo es la resolución, aún no la conocemos. Puede ser que el órgano jurisdiccional haya establecido un plazo de 48 horas, etcétera, para que podamos rendir los informes que correspondan. Aún lo que se ha hecho es un amparo provisional. Nosotros hemos emitido nuestro criterio en ese tema. En este momento aún no lo ha emitido la Corte Suprema, porque lo que está otorgando es un amparo provisional. Y respetamos, por supuesto, las decisiones que los órganos jurisdiccionales emitan dentro del ámbito de su competencia. Bueno, y le debemos comentar que en otra información, si tiene pensado salir a realizar trámites a la Municipalidad Capitalina o a otra municipalidad del país, hoy las puertas de varios edificios a nivel nacional se encuentran cerradas. Esto incluye la Municipalidad Capitalina por celebrarse el Día del Empleado Municipal. Según se estipula en el artículo 23, este será un día de azueto interno y oficial de acuerdo al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Económico Social del Sindicato Central de Trabajadores, que establece que mañana sábado 25 de julio se debe celebrar el día. Sin embargo, el descanso se trasladó para hoy viernes y será hasta el lunes, cuando las diferentes dependencias municipales ya trabajarán en horario regular. Escuchemos las declaraciones del vocero de la Municipalidad Capitalina, Carlos Sandoval, que explica el cierre de los servicios en el edificio para hoy viernes. Preste atención. El día del empleado municipal es el día sábado 25, pero por ser sábado se corre al día viernes. Todo el sistema operativo de la ciudad va a estar activo, la PMT va a estar en sus puntos trabajando por el tránsito, principalmente que es día viernes. Va a estar apoyado también por la policía municipal en estos puntos. El transmetro y toda la operación de transmetro va a estar funcionando sin ningún inconveniente y con todo su personal activo. Y también todas las personas que se encargan de asistir o atender los mercados, los 23 mercados cantonales y aquellos mercados satelitales que van a estar en funcionamiento. Limpia y Verde sigue su trabajo dentro de la ciudad capital. Este feriado es únicamente para las personas que se encuentran en área administrativa y hablamos que el día viernes no van a poder acercarse las personas, tal vez a las cajas de la Municipalidad Central y de las Minimunis. Existen todavía la ventaja de que las personas puedan hacer diversos trámites a través de la página de Internet, a través de línea, algún pago en línea que se pueda hacer o a través de los mismos bancos del sistema. Y en otra información, expendedores de carne de res confirmaron un nuevo incremento al precio de la libra de carne de res entre 25 centavos y un quetzal, según el tipo de corte. Según ellos, esto se debe a que los abastecedores les están incrementando también los costos sin justificar los motivos. En lo que va del año, la carne de res ha tenido un incremento de hasta seis quetzales en el precio final, lo que ha afectado directamente al consumidor y a los comerciantes en la demanda del producto. Es por ello que los expendedores exigen que los precios sean regulados, por lo que pidieron a la Dirección de Atención al Consumidor que intervenga en la regularización de los precios, con el fin de poder fijar precios razonables al producto en beneficio del consumidor. La gremial de expendedores indicó que la próxima semana se estará constituyendo una cooperativa de expendedores de carne de res para poder accionar ante nuevos incrementos. El fin de la cooperativa será abastecer directamente a unos 1.500 vendedores en 13 mercados capitalinos. Bueno, a esta hora de la mañana, 6 con 12 minutos, seguimos en vivo. Veo que precioso lugar, ya dejó de llover, así que si quiere acompañarnos hay excelentes opciones para poder desayunar. Estamos en vivo desde Majadas 11. En instantes vamos a comentarles y hacer un recorrido por este maravilloso lugar. Hay que agradecer a la gente de Frisco Grill que nos permitió usar una de sus terrazas justamente para realizar esta transmisión y nosotros mostrándoles imágenes del resto de los lugares preciosos que hay en este sitio. Está muy lindo, Majadas 11, una cultura para respirar. Dice, y vaya que sí, se respira un aire diferente, fresco, estamos al aire libre, con jardines, con puentes, para pasear en familia. Así que puede darse una vuelta acá más adelante en el transcurso de su jornada y va a ver usted de lo que estamos hablando. Y ahora sí, vamos a la información departamental. Hacemos un recorrido por algunos lugares del interior de nuestro país. Lorraine ya está lista. Así es, chicos, tenemos información departamental. ¿Qué es lo que está sucediendo en el interior de nuestro país? Y ponemos entonces en pantalla la sección departamental de prensa libre para conocer la información. Pobladores están preocupados por informe de la Organización de las Naciones Unidas. Río La Pasión se haya contaminado oficialmente. Vecinos y pescadores artesanales deben acatar alerta roja decretada por autoridades de gobernación y también por parte de la Conred. Toda la información completa la puede encontrar en prensa libre. Y ampliando un poco más las noticias departamentales, las manifestaciones contra la corrupción no paran. El colectivo Xela Sosbos de Quetzaltenango confirmó su participación en la marcha organizada para mañana 25 de julio, cuando se cumplirán tres meses de protestas interrumpidas, desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad revelara el primer caso de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Ampliamos la información a continuación.